Hola, somos el UPCT Solar Team, somos un equipo de competición de eficiencia energética y el objetivo de nuestras carreras es recorrer, con una distancia mínima a recorrer en un tiempo determinado, realizar el consumo mínimo de energía. Nuestro equipo se estructura en tres partes principales, electricidad, electrónica y mecánica. Cada parte se encarga de aspectos relacionados con el coche para mejorar su eficiencia energética. Tenemos un calendario de trabajo a lo largo del curso para conseguir llegar a la competición de la mejor manera posible. Hemos participado en diferentes competiciones a nivel internacional. Recientemente conseguimos un tercer puesto a nivel nacional y próximamente en mayo nos iremos a Le Mans a medir el coche en las 24 horas de Le Mans. Durante el campo de la ingeniería nuestro objetivo es acercar el prototipo a público de todas las edades, desde edades primarias hasta adolescentes. Y enseñarles que los prototipos de energía eléctrica son aplicables al mundo real y que las energías renovables son unas energías con futuro y con aplicación al campo real.